Durante la visita en Iquique del Ministro del Interior Andrés Chadwick, se refirió a las expulsiones de colombianos que se realizaron esta semana y sobre las 2.000 expulsiones que aplicarán durante este año. Precisamente ayer estuvimos en una operación donde 51 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron expulsados del país, 31 de ellos en razón de resoluciones judiciales que ordenaban su expulsión y 19 de ellos en razón de resoluciones de carácter administrativo por el hecho de tener una situación de ilegales en Chile y al mismo tiempo de estar acompañados de prontuarios penales. Así que ese plan sigue adelante, esperamos poder completar este año con más de cerca de 2.000 expulsiones de aquellas personas que se encuentran en esa situación. El ministro expresó que si bien todos tienen derecho a defensa, la ley chilena le da atribuciones a las policías y al Ministerio del Interior para dictar los decretos de expulsión en caso de encontrarse de forma ilícita en Chile. Y al mismo tiempo hacer cumplir las sentencias judiciales de expulsión. Por lo tanto, el derecho a defensa existe, pero también existe el derecho del Estado de Chile a hacer cumplimiento a sus leyes y hacer las expulsiones que corresponden de acuerdo a las infracciones legales que se observan. Por otro lado, Chadwick también se refirió a los llamados realizados por un hombre amenazando sobre la presencia de bombas en algunos vuelos y que movilizó a las policías y personal del aeropuerto de Iquique. El ministro de Estado calificó de muy graves las acciones del individuo y que como gobierno tomarán las medidas. El Ministerio del Interior está presentando una querella contra aquellos que resultan responsables y contra la persona que se encuentra actualmente detenida de ser eventualmente un presunto responsable, una querella por ley de seguridad del Estado para efectos de que a quienes resultan responsables o la persona que resulta responsable de haber en el día de ayer generado una situación realmente grave, realmente grave, como a través de amenazas telefónicas, señalar de que se encuentran artefactos explosivos en aeronaves que van con personas. Ese es un hecho extraordinariamente grave. El ministro precisó que la movilización que provocó el llamado de amenaza y el temor que plantó entre los pasajeros de los vuelos suspendidos justifica que se aplique el máximo rigor de la ley contra todos quienes resulten responsables.